La verdad, una agresión por parte del Intendente que no esperaba, o lo esperaba pero no suponía que sea tan vemente sus expresiones, falaces expresiones, en las cuales ni sabe lo que dice, dice cualquier cosa. Primero yo hago críticas institucionales y también le molesta. Lo repito, considero que gestiona mal, considero que no sabe de gestión. Fue concejal varios años y no aprendió nada, fue funcionario varios años y no aprendió nada. Yo no hablo de echar empleados municipales, nunca lo dije en la campaña. Él dice que el gobierno le pide echar 1.500 empleados, no es verdad. Yo durante mi campaña dije que no iba a echar a nadie, lo que no iba a tomar tanta cantidad de gente, iba a mejorar las condiciones salariales del trabajador, iba a mejorar las condiciones de trabajo, que tenga uniforme, máquinas, que tengan todos los elementos necesarios. Le recuerdo a este señor que yo fui secretario de mi padre y él sabía el rol importante que ocupaba la gestión del doctor Azef. Quiere decir que también él sabe que como trabajo y ha trabajado, si bien ocupaba un cargo de chofer con una consejera escolar, estuvo 4 años de la gestión de mi padre. Con respecto a las cuestiones partidarias, yo nunca estuve con Aldo Rico y los partidos que yo he estado lamentablemente han desaparecido, son partidos que siempre se conformaban frentes políticos y después fenecían y comenzaban otros frentes políticos. Hoy ocurre lo mismo, yo no soy ningún cachivache, la verdad que no lo soy, me considero una persona de bien, que vivo en los mismos lugares donde me crié. Yo nací en Moreno Centro, fui a colegios de Moreno Centro, estudié y regresé de la Universidad de Buenos Aires viajando en tren, como cualquier chico de Moreno, fui al colegio de Granio, el colegio número uno, siempre viví acá, siempre viví en el mismo ámbito. No salté como otros, como él, que vivían en José C. Paz y termina viviendo en el cante de la tradición. Es decir que yo, la verdad, no quiero entrar en eso, pero me obliga a decirlo porque se ponen tan nerviosos que dice cualquier cosa. Y en cuanto a los fondos, que se refiere, dice por un lado que la gobernadora se endeuda y por otro lado él invierte. La gobernadora no se endeuda, las grandes obras públicas que se están haciendo en la provincia y de Buenos Aires, en el partido Moreno, que son financiadas por la Nación, en el caso del agua, las cloacas y otras obras importantes, como también la Ruta 24 y 25, como también los dineros y fondos que recibe para los arreglos de asfalto y las importantes arterias que se están arreglando en Moreno, son todos fondos que la Nación y la provincia le envía para que los intendentes tengan recursos inmediatos para hacer eso. Ahora, ¿por qué no puede levantar la basura? Que es una función esencialmente municipal. ¿Por qué no puede levantar las ramas? ¿Por qué no puede tapar los pozos? ¿Por qué no puede poner caños? ¿Por qué no puede pasar una máquina? ¿Por qué no puede tener el obrador en condiciones dignas? ¿Por qué no tiene la red de ambulancia como corresponde? ¿Por qué no le da de comer a los comedores que dependen del municipio? ¿Por qué no puede atender la salita de primer auxilio que la debe auxiliar el hospital? ¿Por qué? Hay un montón de por qué, por qué, por qué. Eso es esencialmente presupuesto municipal. Presupuesto municipal que esta administración ha convertido a Moreno en un refugio de distintos funcionarios, de distintos sectores del sector político que le parece que es la cámpora, en el cual se han refugiado aquí con sueldos altos o ha traído un montón de secretarios con funciones importantes que no son de Moreno. Todo eso es un enorme gasto que ha incrementado la planta municipal y que perjudica a los trabajadores municipales y a la gente de carrera que no pueda ascender. Esos son mis argumentos. Después la cantidad de insultos, yo no voy a entrar, yo sé quién soy. Y él va a dejar de ser intendente algún día. Y yo voy a decir siempre quién soy. Voy a ser un profesional, voy a ser una persona que trae cito Moreno. Él hoy tiene un cargo. Y los cargos... Yo fui senador, fui vicepresidente de la Cámara de Senadores. Los cargos están un día y se van al otro. No son eternos. Entonces le recomendaría que tenga un sesgo de humildad y que piense que las cosas comiencen y terminen en un día. Ahora, en mi opinión, su gestión es pésima. Es muy mala a espaldas de los intereses de la gente de Moreno. Yo doy clase en NINE. Especialativo para NINE, no para mí en todo caso. Y yo compro mucho en Moreno. Voy a todos los lugares de Moreno, Paso Real, pero son los lugares donde yo transito generalmente. Que si voy a comprar algún negocio también está mal. Yo doy 10 horas de clase en NINE. Doy derecho constitucional y municipal de la provincia de Buenos Aires. Y doy derecho ambiental y recursos naturales. Los martes y jueves. A veces suplo a algunos profesores los viernes. O nos vamos intercambiando. Son de las 5 de la tarde a las 9 de la noche. O de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Nada más que eso. Y también, bueno, voy a pagar a Vapro y voy a la farmacia. Que si no puedo ir. Y también voy a otra farmacia de Moreno. Si le molesta que yo haga eso.